Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les tengo preparadas tres recetas. Estas tres recetas están dedicadas para el lunch de los niños y lo estamos haciendo gracias a la sugerencia de Arturo Morales. Arturo, muchísimas gracias por tu comentario, así que el día de hoy te voy a dejar aquí tres recetitas, así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy son los siguientes. Recuerden que ya voy a preparar una porción de cada una de las recetas para que lo tomen en cuenta de acuerdo al número de chiquitines a los cuales les quieren poner el lunch, así que voy a utilizar un cuernito, algunas rebanadas de pan de caja, tengo aquí un pan multigrano, algunas tortillas de harina de trigo, suficiente jamón de pechuga de pollo, algunas hojas de lechuga bien lavadas y desinfectadas, un poco de quesillo o queso oaxaca deshebrado, algunos pedacitos de pimiento, frutas de temporada, rodajas de jitomate y también suficientes rebanadas de queso manchego, así que vamos a comenzar. La primera receta que voy a preparar, como pueden darse cuenta, es nuestro cuernito, entonces lo único que tenemos que hacer es cortarlo por la mitad y ya que lo tenemos de esta manera, podrían agregarle mayonesa, pero como estamos hablando de un desayuno para niños, yo preferiría no ponérsela, así que ya que lo tenemos partido por la mitad, lo que vamos a hacer es ponerle suficiente jamoncito, ahora le vamos a colocar queso, ahora es el momento de agregar un poco de jitomate, algunas rebanaditas de pimiento y por último hojitas de lechuga. Y ahora sí, ya que lo tenemos de esta manera, simplemente lo vamos a cerrar y como pueden darse cuenta, ya está más que listo, la verdad es que es muy rápido, es muy rico y también a los niños les gusta, así que vamos por la siguiente preparación. La segunda de nuestras fáciles recetas es la siguiente, ya tengo aquí muy caliente el sartén, entonces ahora voy a bajar el fuego al mínimo y voy a poner una de las tortillitas de harina de trigo, voy a esperar a que caliente un poco, recuerden no dejarla mucho tiempo sobre el sartén, porque estas tortillas se queman rapidísimo, así que es simplemente para que comience a calentar y entonces una vez que ya pasaron algunos segunditos, le vamos a dar la vuelta y ahora la vamos a sacar del sartén y vamos a poner otra tortillita, simplemente lo que estoy haciendo en este caso es calentarlas. Entonces, ya que han pasado algunos segunditos, vamos nuevamente a darle la vuelta y entonces ahora sí, ya es el momento de agregarle el quesito Oaxaca, vamos a agregarle bastante, porque pues estamos hablando de proteína para nuestros niños, así que vamos a poner el quesito y una vez que ya lo tenemos de esta manera, vamos a esperar algunos minutitos para que comience a derretirse. Ya que ha comenzado a fundirse nuestro queso Oaxaca, entonces ahora sí, vamos a agregar algunas rebanadas de jamón y ahora es momento de agregar un poco más de queso Oaxaca y una vez que ya hemos agregado suficiente queso, entonces ahora sí es momento de poner otra tortillita por encima y ahora sí la vamos a voltear con mucho cuidado. Como pueden notar, la tortilla que estaba abajo ya ha comenzado a dorar, nos tiene que quedar de la misma manera la parte de abajo, así que voy a esperar alrededor de dos minutitos y medio para poder sacar nuestra sincronizada. Ya he quitado nuestra sincronizada del sartén y como pueden ver está dorada esta tortillita y también esta de acá y el queso ya se ha fundido por completo, entonces ahora lo único que vamos a hacer es cortarla en cuatro y de esta manera nuestra sincronizada está más que lista para ponerla en el lunch de los niños, así que vamos por nuestra tercera receta. Ahora sí, vamos con nuestra última receta, para lo cual ya tengo aquí el pan de caja y los demás ingredientes y lo único que voy a hacer es quitarle esta parte de los lados y también de la base. Ya que lo tengo de esta manera, voy a utilizar mi palote y lo voy a aplanar. Ya que lo hemos aplanado, entonces ahora es el momento de poner queso manchego. Sobre el queso manchego vamos a poner jamón, ahora unas rodajitas de jitomate muy muy delgaditas, un poco de lechuga por encima y ya que lo tenemos de esta manera, entonces ahora sí vamos a hacer un rollito. Ya que lo hemos enrollado, ahora vamos a presionar un poco para que no se nos vaya a desbaratar y ahora simplemente lo voy a cortar en diagonal para que quede listo. Y de esta manera nos quedan unos deliciosos rollitos de jamón para incluir en el lunch de los niños. Como pueden darse cuenta, ya tengo aquí las tres versiones de nuestro lunch para los niños y entonces ya les he preparado acá un trastecito donde he puesto nuestras frutitas y entonces ahora simplemente vamos a colocar alguna de nuestras tres recetas de esta manera. Y entonces el lunch de los niños está más que listo para que probemos y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, ya hemos finalizado las tres fáciles recetas del día de hoy y yo ya tengo aquí el lunch para los niños, ya tengo la frutita, nuestro cuernito, las sincronizadas y los rollitos de jamón, entonces no sé cuál probar. Yo creo que voy a probar el cuernito. Está delicioso, solamente le hace falta un poquito de chile, así que se lo voy a agregar en un ratito, pero mientras les puedo decir que está delicioso. Está muy muy rico, pero bueno, mientras yo me termino este super lunch, y os recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó este video. Y os recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.